Arrocito rico que nos vamos a marcar con dos ingredientes principales, gamba blanca y costillas de cerdo. Vamos a utilizar nuestra nueva paellera y la cazuela de la gama Orbe de Vitrinor. Nos encantan porque están fabricadas en España, son de acero vitrificado, súper antiadherente y además son preciosas con estos detalles en los mangos. En la cazuela caliente añadimos aceite y vamos a sofreír las cáscaras de las gambas. Apretamos bien las cabezas para que salga todo el jugo. Añadimos un litro de agua y dejamos hervir 20 minutos. En la paellera echamos aceite y vamos a marcar bien las costillas que retiraremos. En ese mismo aceite sofreímos cebolla y pimiento verde bien picado. Añadimos tomate natural. Momento de echar nuestra pastilla de sal morreta que nosotros congelamos. Da un sabor 10 al arroz. Otro poquito de aceite y vamos a machacar y cocinar levemente el azafrán. Unimos bien todo y añadimos las costillas. Es hora de echar el arroz, una taza y lo vamos a nacar, removiendo durante un minuto a fuego fuerte. Incorporamos el caldo bien caliente y vamos a cocinar el arroz durante 18 minutos. Dos minutos antes de quitar el fuego añadimos las gambas para que queden perfectas. Un poco más de chup chup y ya tenemos preparado un arroz de 10. ASOMBIEMEN